¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Adarcyd y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Al Desnudo. En esta ocasión nos encontramos ante un modelo clásico, al que los entusiastas más aventurados incluso podrían tildar de aburrido, probablemente sin equivocarse. Y es que con tantos modelos estrafalarios poblando este mundillo del Family Game, encontrarnos con una réplica de la maravilla rojiblanca de Nintendo, es ciertamente un evento poco llamativo. El equipo en cuestión es el modelo D21 de la marca Subor, la cual admito que no conocía, pero que resultó ser piedra fundamental del Family Game, siendo uno de los principales fabricantes de Famiclones en los 80 y en los 90, y que incluso llegó a tener al legendario Jackie Chan promocionando uno de sus modelos. La empresa llegó incluso a fabricar en 2018 una consola de última generación para su época, pero terminó quebrando en el 2020. Un dato chistoso es que la marca en chino es conocida también como Xiao Ba Wang, que significa pequeño emperador o pequeño tirano. Tengo la suerte de haber conseguido esta unidad completa con su caja original, la cual pasaremos a analizar. En su cara principal nos muestran al D21 flotando en el vacío del espacio, con lo que aparentemente es un planeta acuático en el fondo, bellamente realizado a mano con una mezcla de técnicas de aerografía y pincel. Un TV Game gigante titula la caja, y por alguna razón se decidió que las letras M y E quedaran detrás del planeta. Juzgando las distancias, asumimos que la primera mitad de la palabra Game y la segunda están separadas por una distancia abismal, tan solo teniendo en cuenta la posibilidad de que este planeta desconocido posea dimensiones similares a la Tierra. Debajo del título vemos la marca, nuevamente hecha a mano y presentando efectos cromados suculentos. En los costados podremos apreciar el logo en más detalle, y tenemos la fotografía original de la unidad D21 que fue utilizada en la portada principal. En esta foto notamos que los stickers con tutoriales están en chino. Por último, hallamos tan solo una lista de los componentes incluidos. Lamentablemente, no poseo el manual. Ahora sí, pasemos a observar el equipo en detalle. Como les mencioné previamente, es un calco directo del Famicom original, sin ningún detalle singular. Contamos con los clásicos stickers en acetato invisible para señalarlo en los botones de encendido y reseteo, y el slot para la pistola, que audazmente lo señalan como slot de expansión, prometiendo muchas más posibilidades que la de una simple pistola de luz. La marquesina es típica, presentando el famoso color bordeaux con texto en tinta de oro de menos 18 kilates, que tanta alegría nos da. Y por la retaguardia hallamos en perfecto estado las salidas de audio, video, antena y entrada de corriente para enchufar nuestro transformador de 9 voltios favorito. Debajo, además de unas aeroventilas que quizás sean una exageración si tenemos en cuenta su interior, el cual develaré en unos minutos, hallamos también el clásico sticker que nos informa la norma y el canal donde sintonizar la consola, y un sticker circular muy simpático que fue puesto allí por el departamento de control de calidad como garantía de que el equipo esté en perfectas condiciones de funcionamiento. Debo admitir que este sticker me da enorme tranquilidad. Los controles, al igual que la consola, son de los más clásicos, con el típico joystick 2 sin botones de Start ni Select y una placa de oro puro de menos 18 kilates con la información de los botones, el número de joystick y unas agradecidísimas y apasionantes líneas horizontales que harán las delicias de todo entusiasta del diseño de fines del siglo pasado. Su diseño apuesta por la discreción, manteniendo todos los botones de un solo color. Valiéndome de un destornillador no recomendable y de mi fiel imán para evitar perder tornillos y divertirme de paso con las posibilidades del magnetismo, abro la consola para encontrarme con un espectáculo decepcionante. Y es que a pesar de su peso, que es bastante prometedor, nos encontramos ante lo que es conocido como un NOAC o Ness on a Ship. Esto significa que todos los procesos que en modelos más antiguos se resolvían por el trabajo coordinado de un conjunto de circuitos integrados de alta performance, en esta consola y para reducir gastos se han sintetizado en un solo chip digital. Este equipo en particular es un NOAC de tres placas. Una para procesar la comunicación de audio, video y electricidad. Otra para los controles y el encendido de la unidad. Y otra sería el procesamiento de datos, resumido en este chip principal conectado directamente al slot de cartuchos. Luego de realizar el típico mantenimiento con alcohol isopropílico a las plaquetas de la consola y de los joysticks, me dispongo a testear el funcionamiento del equipo. Antes de continuar, aprovecharé para pasar la gorra y decirles que si quieren aportar al canal, pueden darnos una ayudita económica por la Cafecito App o donarnos algún coleccionable para que le dediquemos un video. Ahora sí, continuemos. Algo que siempre hago al testear una máquina compatible con cartridges de Family Game es utilizar el Star Trek, porque de casualidad he descubierto que en algunas unidades ocurre un fenómeno muy interesante. Y para mi alegría, este es el caso. Si prestan atención a la música, uno de los canales de sonido se escucha corrompido, generando una elevación constante en el pitch del sonido que emite, lo cual me provoca una sensación tan divertida como perturbadora. Aquí tienen otro ejemplo en el mismo juego. Otro juego en el que descubrí que ocurre este fenómeno es el Worm Journey to the Center of the Earth, el cual nos recibe cuando lo encendemos con una frenética musiquita corrompida que despertaría las delicias de todo entusiasta con un mínimo sentir. Por otro lado, luego de la limpieza, la respuesta de los joysticks es inmediata, por lo que yo los dejaré y me dispondré a disfrutar de este interesante juego mientras disfruto de esta deleitante musiquita corrompida. Un equipo que si bien no es la gran cosa, entrega todo lo que promete, permitiéndonos jugar nuevamente a nuestras fantasías digitales favoritas. Si te gustan los videos que hacemos, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún video y llegues a tiempo a las transmisiones en vivo. Seguinos en Instagram para estar en contacto y para disfrutar de contenido que no tiene la suficiente fuerza como para dedicarle un video. Y por último, si querés hacernos el aguante, compartí el canal con tus amigos y amigas entusiastas del Family Game. Eso fue todo y espero que les haya gustado. Chau. Chau. Chau.